Música Mira que corrio Pero esta no vivo Mira a el Pero como rayos me dio Esa es lo que yo no entiendo Ese tipo esta hackeado Porque ahorita me hizo lo mismo Ese tipo mi madre esta hackeado porque Ahorita me hizo lo mismo Tiro el... el desto bien a lo loco Ni siquiera estaba donde tiro el special Como si me hubiese pasado por encima Exactamente fue lo que me pasó Si, si, a mi me pasó ahorita Ese tipo esta hackeado Tiantri cogiendo una catimba Hackeado Yo lo mato un par de veces Dale baba Ay dios mio eso le van a meter Ya le metí un derechazo al cuerpo ahi Vamos a bailar acá Muerda La metí muy bien sólida La metí muy bien sólida Taiga Vamos allá Vaya uno de ellos se había ido Ah esto esta raro Ay se me pilló mi truco otra vez 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 Hey se me pilló mi truco otra vez Ay se me pilló mi truco otra vez No es así No es así No es así Terminenlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Tú le metiste! ¡A mí! ¡No te mire del lado de ellos! De lo lejos que tiene el special A ver los numeritos A ver los numeritos A ver cuántos kills hice Creo que mate pal ¡Iha...! ¡Mate veinte! Y ya mate veinte